A ver, te voy a enseñar, mira, normalmente los juguetes los suelo tener aquí, o sea, acerca de la habitación de dormir, porque claro, cuando uno se pueda, acá vaya, te entran ganas. Te explico. Tengo ese, que es ese al que me he enganchado, es que es muy fuerte, entonces claro, me he enganchado a esto y esto ya, vamos, hay veces que ni eso ya me sirve, porque como me he enganchado mucho, entonces estoy un poco, eso me lo regala un fan, ese ya es Nemo, no sé si lo conoces, es como uno que va con una, entonces claro, se te pueden conectar gente y tú los puedes aceptar, la amistad, lo que sea, entonces te van enviando patterns o te van dando así vibración, es guay, porque como que no te lo esperas, ¿no? Entonces a lo mejor me lo pongo, me pongo delante de la tele o mirando mis series y tal, y de repente me llega algo, entonces voy a mirar ahí y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Y esto cómo se introducería? Eso se pone en la vagina y es donde va la vibración y esto aquí de arriba, si te lo pones, al menos, esa es mi experiencia, si te lo pones con la braguita por encima ya te va dando estimulación un poquito para afuera también. O sea, yo al menos lo hago así, yo me pongo eso y me pongo en el sofá. ¿Recomiendas este juguetes para las mujeres? Lo recomiendo para gente que tiene la pareja lejos, por ejemplo. Bueno, a quien le guste un poco la cosa así virtual, también hay plaques que van así con la aplicación, lo que pasa es que no los tengo aquí, pero como te da la vibración por detrás, te vibran luego todo. Sí, esa, sí. Es muy guay. Pero ese está muy bien también, yo lo recomiendo, además como te los van enviando también, si tú te cansas en algún momento, lo apagas y ya, ya no te molesta. ¿Y te suelen enviar tus fans seguidamente? De momento no, porque a ver, lo acabo de comprar y lo uso con dos o tres personas que conozco. A ver, si quisiera, podría proponerlo a mis fans, a quien me quiera preguntar, me lo estoy planteando, porque claro, ahora mismo no tengo tiempo, pero cuando tenga más tiempo en casa, a lo mejor sí que lo hago. ¿Y el otro qué? El otro es el eroto, ese es el primero que me compré, me lo compré a una feria y eso y eso va, o sea, daba la vibración por aquí, entonces te lo introducía, te daba la vibración y aquí iba estimulando un poco el clitorio, la verdad que estaba muy bien. Bueno, o sea, este es de los dos, que es el vaginal y el clitoriano, digamos. Y luego tengo un anal, pero claro, es más, con colita y tal, lo tengo un grupo por otro lado. Pero ves, como ves, me gustan los rositas, los lilas, voy por unos colores en concreto. Y luego, aparte de los juguetes y todo, para estimularte tú, cuando tú necesitas, digamos, tu necesidad y tal, en el tema del rodaje, ¿tú utilizas algún vestuario o algo en concreto? O sea, el tema de los vestuarios, ya le preguntarás a otras actrices, es un tema sumo, porque claro, las actrices tenemos que cambiar mucho de vestuario, como cada una tiene una talla, porque nos tenemos que ir comprando muy a menudo. Yo tengo una de zapatos, de ropa, bueno. Normalmente os dan un guión y a partir de ese guión, escogéis el vestuario y vosotras mismas. Sí, os pueden decir, mira, hoy vas a ser de ti, o vas a hacer un look natural, vaquerito corto y top, o te van a decir, quiero una lencería así, quiero, qué sé yo, un liguero, entonces hay que tener un poco de todo. Vale, digamos que tenéis que tener, la mayoría de vosotras, una gran variedad. Sí, sobre todo si tienes talla pequeña como la mía, te ir comprando antes, porque te acabo de encontrar tallas pequeñas. A mí me ocurre, porque yo tengo talla pequeña, no le parece, pero tengo talla pequeña. No, eres alta, pero claro, eres delgadita. Sí, yo muchas veces me he encontrado que depende qué vestuario, o sea, qué ropa quiera yo, no la puedo comprar. No, el íntimo es un problema, sobre todo en Barcelona, ¿eh? Sí. No hay tiendas así, tienes que ir a una tienda una punta, una tienda otra punta, es bastante estresante comprar el íntimo. Sí, sobre todo eso, el íntimo, porque a mí me pasa mucho con el sujetador. Ay, sí, mira, yo conocí ahora una marca de sujetadores que dicen que lo hacen a medida. Cuando fui a Chicago, nunca, nunca había ido al Woman's Secret. Ah, sí. No, Victoria's Secret. Victoria's Secret. Que los hay ahora en los aeropuertos, pero no tienen nada aquí en Europa. No, porque en Europa no les permiten. Ah, traen a otra parte, pero no traen aquí. Aquí solo traen braguitas y como beauty de eso. Sí, ya está, porque se ve que no se lo permiten ellos. No, pero en Estados Unidos tiene que ser una pasada. Yo cuando fui a la tienda, me quedé como diciendo, wow, esto que es. Es el paraíso. Y ahí puedo decir que sí encontré mi talla. Es el único sitio que encontré mi talla. Mira, eso cuando me tengo que ir a Estados Unidos. Ya sabes, cuando vayas, yo te recomiendo que vayas. Yo te recomiendo que vayas. Es más, yo llevo hoy unos que son estos. Algo, ¿eh? ¿Ves? Ay, qué bonito. Así clásico, pero claro, tiene el bordado ese. Sí, sí. Y claro, eso, o sea, de cualquier figura. Hombre, mola un montón, porque son sencillos, pero tienen como detallitos, ¿no? Sí. Y aparte, por detrás, no son como los comunes. Además, llevo hasta las braguitas y todo. O sea, son... ¡Hostia, qué bono! Así va conjuntada. Que eres más polo que yo. O sea, que te gusta la lencería. Sí. Y te gustan los juguetes. Sí. O sea, que eres muy porno en ese sentido. Sí. Soy como dice mi novia, muy guarrilla. No, a ver, nuestros fans los dicen. Yo, por ejemplo, les decía la prop... O sea, dije que sí que me gustaría entrar en el mundo del porno. Probar. Porque me encanta el sexo y todo ello, pero claro, es lo que tú has dicho. No es lo mismo la vida profesional que la vida privada. Sí. Pero si tú vas al rodaje también te tienes que conformar con lo que te estoy adquiriendo. Es que ahí está. No puede ser exquisita en aquello. No. O sea, te ponen un actor y tiene que ser ese actor que te guste o no te guste. Exacto. Y yo, claro, yo, por ejemplo, depende de qué tipo de actor no podría. No, no, no. El futuro del porno ahora ya existe. El futuro del porno es, o sea, haz tu propio contenido como a ti te guste. Claro, a lo mejor a veces puedes llegar en un set y darte cuenta que a lo mejor no te apetece el todo hacer lo que te están pidiendo, lo que está apartado. Claro, es lo que te exigen y lo que tienes que hacer. Pero a lo mejor este día estás cansada y no te apetece, pero lo tienes que hacer. Sí. ¡Gracias por ver el video!